Bueno, me voy a ir también a Madrid, que está en el final, que es una causa benéfica que está muy bien también. Está en el final la FIA, el Juan de Asuel, si la hubo gol, ahí te han un premio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.